Tu hermosura he contemplado Y borraste ya mi pasado Al oír de tu llamado Volví a nacer Volví a nacer Me rindo a ti desde hoy Te entrego lo que ahora soy Someto mi ser a tu gracia y amor Y tengo en la cruz el perdón Tu sangre fue mi redención Hoy dejo atrás lo que un día fui Hoy me rindo a ti Con pasión quiero buscarte Y a tus pies siempre adorarte Desde que tu me encontraste Volví a nacer Volví a nacer Me rindo a ti desde hoy Te entrego lo que ahora soy Someto mi ser a tu gracia y amor Y tengo en la cruz el perdón Y tengo en la cruz el perdón Tu sangre fue mi redención Hoy dejo atrás lo que un día fui Hoy me rindo a ti Hoy me rindo a ti Me rindo a ti desde hoy Te entrego en la cruz el perdón Te entrego lo que ahora soy Te entrego lo que ahora soy Someto mi ser a tu gracia y amor Y tengo en la cruz el perdón Tu sangre fue mi redención Tu sangre fue mi redención Hoy dejo atrás lo que un día fui Oh Jesús Hoy me rindo a ti Hoy me rindo a ti Gracias por ver el video.